Hola, ¿cómo están amigos de Domingos de Fama? Antes que nada, muchísimas gracias por seguirnos. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a Silvia Ramírez hasta Oklahoma con esta canción. Un saludo acompañado de esta canción bonita que ella solicitó. Ella fue la ganadora. Felicidades, Silvia. Y esta canción con mucho cariño. No sé qué te llama a las 20 de la mañana Y te pone una canción romántica Y ese que te deja en la ventana perfecta Donde dice que te ama Y ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Y ese que sueña que una canción Voy a ganarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había aprechado así Me había aprechado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Nada me te amará Como te amo Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor Te dice que se muere Por estar entre tus brazos Este loco Que escribe tus pasos Desde que te entrega lo mejor Para que tú Para que tú Amor Para que tú le de su amor Soy yo Soy yo Este loco soy yo Por que nadie como tú Me había aprechado así Me había aprechado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Nadie te amará Como te amo yo Por este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Solo yo Amor Muchísimas gracias Silvia Rodríguez Justo en ti Gracias por estarnos apoyando Amor 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 Amor